Los primeros artistas que hicieron arte interactivo, cuadros que se podían tocar, un cuadro con imán, que se podían cambiar las piezas, fue uno de los representantes, bueno, fue, aquí lo tenemos, quiero decir, pero en los años 60, fue uno de los representantes del informalismo europeo más prestigioso, a pesar de que yo creo que su inspiración, independientemente que él estudió, bueno, o aprendió el arte en París, yo siempre he pensado que Sistiega ha sido un pintor más americano, en alguna ocasión él se quejaba, que en los encuentros decía, la gente se cree que soy yanqui, la gente se cree que soy americano, pues no, soy de los, soy de los tianos. Bueno, fue el autor de Ere, esta cosa es muy pronunciable, Ere Edera by Neibu Saksugura Aruaren, que imita a ser vascoense, pero no lo es, es un idioma tan abstracto como su película, en la cual, pues bueno, pues muestra las inquietudes, diríamos, de un artista joven por expandir la pintura, por llevarla al terreno del movimiento, por llevarla al terreno de la acción, y también, por otra parte, desde el punto de vista del cine experimental, del cine que venía de McLaren y compañía, pues crear una versión pictórica de este cine. ¿Cómo has podido hacer esas películas antes de los efectos digitales y estas cosas? Gracias a que no existía. Yo soy pintor. Entonces, para mí, pintar solo el celuloico es un problema de tiempo. Yo he estudiado haciendo esa película durante 17 meses, 17 meses, unas 12 horas diarias. Y podía haber continuado, hasta que me di cuenta cómo acabarla. Gracias a que el sol entró, se hizo la forma de mi taller, y es como comprendí que debía trabajar los últimos minutos de la película. Es totalmente natural en mí pintar sobre el celuloico. Y yo tengo un cerebro que es en mi ordenador, sí que en usted. He nacido con él, no me cuesta nada, funciona muy bien, y tengo las manos que me sirven enormemente para trabajar, porque hay que darse cuenta, según dicen algunos científicos, que con la mano se pueden hacer 24.000 movimientos diferentes. Entonces, esos son mis materiales. Y el resto es mi tiempo, que con un ordenador quizá lo haría mucho más rápidamente, pero nunca, nunca sabía esto. Y cuando tú decías que los americanos decían que mi cine era americano, a un americano le respondí que eran incapaces de hacer esto, porque vivían demasiado bien. Esa fue mi respuesta rápida e inmediata, con cierta ironía, sí, más, ¿no? La película no la estabas viendo. La hacías, pero sin saber cómo lo atreverá finalmente, ¿no? Vi los primeros metros, yo vivía en Fontarraví, es un pueblo pequeño, en la frontera, y en el cine del pueblo, pasé los primeros minutos para ver si lo que yo deseaba, que se viese, se veía tal y como yo lo pensaba. O sea, yo, sinceramente, he hecho cine gracias a que en Montparnasse, cuando yo vivía en París, vivía entre el 55 y el 61, vi por puro azar un cortometraje de La Clara. La película tenía música, música de jazz, y el color dependía del sonido. O sea, si el sonido era fuerte, el color era fuerte. Si era bajo, el color era bajo. Entonces dije, no, la película mía se la muda por respecto al color que tiene su propia identidad. Y la siguiente era que producía un efecto óptico de subir y bajar. Y en la mía, en mi película, las imágenes se van a quedar en la pantalla vibrando, pero de frente, sin necesidad de tener ese efecto óptico. Y la única manera es que pensé cómo debía de trabajar cada fotográfico. Luego, hubo que hacerlo. Eso fue una idea mía del año 58, y hasta 10 años después no pude empezar a hacerlo. Gracias a un regalo de Rafael Grigualerdi, que estaba haciendo una película sobre Tarzán, calcando de originales de películas de Tarzán, lo que él escogía de cada fotograma. Y tenía un armario, un armario de pie enorme, de rollos de 10 minutos, de 300 metros, de 35 milímetros, virado en amarillo pálido, azul pálido, en verde pálido, rojo pálido, translúcido completamente. Y entonces me dijo, ¿qué rol no quieres? Me dijo, uno, translúcido. Y es cuando yo pude empezar a hacer esta película. Vio no esta película, sino otra de unos 7 minutos, en la cual no solamente estaba pintada, sino también estaba dibujada. Y esa se proyectó el original, en el Festival de Cortocotrajes del año 68, esos 7 minutos, no una copia, no hay copia de esa película. Y yo obtuve el previo de cine experimental, eso le animo todavía mucho más. Y fue un trato de palabra. Y recuerdo que cuando la Angloa, Aguil Angloa, el creador de la Cinemateca Francesa, en el año 71 presentó esta película, me preguntó, me dijo, ¿pero usted cómo ha hecho esta película? Y yo le dije, ¿quintana? No, no, económicamente. Y entonces le conté la anécdota de un trato de palabra, un contrato de palabra, con Juan Luarte, en el cuano, y le dije, bueno, si aceptas, si él me quiso comprar aquella película de 7 minutos, que estaba sin terminar, me dije, pero si te interesa lo que yo hago, ayúdame, yo tengo hijos, entonces creo, ayúdame, económicamente, para que no tenga ningún problema, familiar, económico, quiero decir, y me pueda integrar completamente en la película. No hay ningún problema. ¿Cuánto te hace falta? Le dije una cierta, que al mes tuve que mejorarla, porque me di cuenta que no llegaba con aquella, pero yo ya había ganado el previo de cine experimental, lo cual suponía el 50% de ayuda del stock, porque tenía una productora que era de quisimos, pues estaba encantado, y ese trato de palabra, sin ningún papel firmoso, mantuvo durante dos años y medio. Y eso es lo que la unigua me dijo, pero este hombre hay que hacer un monumento, caray, yo no conozco una historia parecida. Todo duró un cuarto de hora, 10 minutos, 7 minutos, en la calle Carretas, a las 6 de la mañana, en un cine que alquilaba hasta la banal, pequeñito, para las 8 personas. Veré aquello, 5 minutos hablando, nos dimos a mano, y duró aquel contrato de palabra, dos años y medio. Pero para hacer el negativo hacía falta un título, y yo no quería mi titularla. Soñada, ¿quién no sé si es un título? Y le llamé a Badrán, porque siempre estaba inventando palabras, desde una cabina de telefónica, que él dijo, oye, mira, tengo este problema, dime tú, en esa imitación que haces en Busquera, una serie de palabras, no muy cortas, largas, y me dijo, ¿qué te parece esto? Ere, era, madri, buisit, su, da, yu, re. Lo apunté, y esto es el título.